El día que Agaani se convirtió en Ricky Martin. Agaani, Raúl y la importancia que están teniendo en España. Ricky Martin cuenta toda la verdad sobre su matrimonio en el hormiguero. No falla. No hay ni un solo detalle que se les escape a los usuarios de redes sociales. En ocasiones son capaces de ver lo que nadie más había visto antes y que, sin embargo, estaba justo delante de nosotros. Una clara prueba de ello la encontramos lo ocurrido recientemente con uno de los concursantes de Operación Triunfo 2017. Hablamos, por supuesto, de Agaani. El canario se ha mostrado muy activo en redes sociales desde que abandonó la academia y ya cuenta con un importante número de seguidores. Estos últimos días han enloquecido hace tan solo unos días al comprobar que el cantante guarda un sorprendente parecido con un exitoso compañero de profesión. Fue el propio Agaani el que quiso compartir con todos nosotros esta curiosidad. El canario colgó en Twitter una imagen de este cantante, que no es otro que Ricky Martin, en la que parecen exactamente la misma persona. De hecho, hubo muchos usuarios que tuvieron que preguntarle si el de la foto era el puertorriqueño o era él. Increíble. Como ya imaginarás, las reacciones no tardaron en llegar. Los seguidores del canario no solo comentaron que el parecido es bastante real, sino que se refirieron directamente a esas palabras de Agaani en las que dejó claro que le encantaría parecerse a Ricky Martin. Los tuiteros lo tienen clarísimo, no tiene absolutamente nada que envidiarle. Hace tan solo unos meses, si Agaani hubiera compartido esta imagen en sus perfiles de redes sociales, lo más seguro es que algunos de sus amigos le hubieran contestado e incluso hubieran bromeado con esto. Ahora, en marzo de 2018, no solo toda España ha descubierto el parecido, sino que han igualado en talento al canario con Ricky Martin. Una verdadera pasada. La vida de los concursantes de Operación Triunfo ha cambiado por completo y esta es la prueba definitiva de ello. ¿Quién sabe? No nos extrañaría nada que dentro de poco Agaani y Ricky Martin compartieran escenario. Nada es imposible para ellos. Gracias. 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 Gracias.